La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia A que sigan acusándome de todos los fracasos de no tener empleo y de ser indolinarios Y de que hagan chistes en televisión de gente como yo Yo también sé señalar el orden del mundo A veces la cabeza siento que me vaya a tallar Me giro y ahí están las voces señalándome Hablando mal de mí en los bares, en la calle, en la televisión, en los noticiarios Nunca si ves para nada fracasar Pero tú, tú puedes hacer también grandes cosas Cosas que otra vez restituyan tu nombre, tu gloria perdida Algo que te haga entrar al salón de la fada Y les demuestre a sus hijos de puta Que su ideal falso de felicidad es una puta mierda Sí, hay que hacer algo Hay que desmigre a la humanidad Estar enfermos Siempre atacando a gente como tú Se ríen, se están riendo de ti Por todas partes, no te las voces Están aquí, allá, allá Pero tú les vas a enseñar Lo que vas a enseñar O sí Lo que vas a enseñar Gracias.